muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches depende a que las vean este videito va a ser un videito cortito pero va a ser un videito hermoso ya que llegó el momento de que todas ustedes decreten para que logren su positivo que tanto anhelan sabes a veces un poquito difícil más difícil de lo que uno mismo se lo puede imaginar pero no olvides que nosotros somos hijos consentidos y las hijas consentidas de dios y él sabe el momento preciso que nos va a regalar ese bello positivo que tanto anhelamos aquí te voy a anexar vídeos de personas que ya tuvieron a sus bebés fotos de personas que están embarazadas que tuvieron a sus bebés que siguen con sus pancitas de hecho te voy a anexar el videito de mi danielita bella hermosa preciosa que yo la amo la adoro y déjenme decirles que si existe el milagro si existe el milagro no tengas miedo agarra a dios de la mano y de ahí para adelante haz todo el pie de la letra checa los vídeos del principio al fin y verás que tú vas a lograr tu positivo no tengas miedo desestrés a te baja de peso elimina todo lo malo de tu mente y de tu corazón empieza a obrar bien empieza a echar muchas ganas hacia adelante y ahí está tu verdadero positivo ama y quiere mucho a tu madre y a tu padre como siempre lo he dicho y siempre se los recomiendo este pequeño videito es para que vean que los test de chiquimami todos todos hasta ahorita han sido unos tres súper súper buenos para muchas mamás es como todo en este mundo a unas les funciona rápido a otras más o menos a otras más mediado y a la otra siguen batallando siguen en su proceso pero no se olviden de dios porque aquí somos mi padre santo celestial tú tu esposo y yo entonces no se suelten de la mano de dios déjenme decirles que esta semana hoy estamos al 12 de septiembre esta semana obtuve varias pacientes unas que sin reglar con problemas de reglar ya están reglando unas con problemas de miomas que no se los había detectado ningún doctor entonces yo le dije mi hija este es un problema que tú traes y esto no es nada bueno no te puedo sobar así y otras que vienen con frialdad otros que vienen con candidiasis otros que vienen con parásitos otros que vienen pero atiéndete chécate con el doctor ya una vez que te checaste con el doctor ven con una persona que sepa de hierbas que se pasó van ven acude por el lado de las plantitas que dios te puede hacer un milagro si tú realmente estás buscando su positivo estás en el canal correcto déjame decirte poco a poco les voy a ir enseñando muchas cosas que ustedes mismas van a lograr su positivo no se olviden tenemos que tener el colágeno hay el colágeno nuestras prenatales nuestro ácido fólico vitamina c vitamina b la vitamina b a mí me encanta esta que viene completa es vitamina b o vitamina b 100 ok tenemos el omega 3 de mil miligramos y tenemos la vitamina e también agreguen la vitamina a también es otra que les puede ayudar demasiado para que logren su positivo no tengas miedo agárrate la manita de dios para que logres tu positivo sin ningún temor busca tus prenatales tu ácido fólico hierro calcio todo al pie de la letra también te recomiendo de todo corazón que hagas los tecitos sea té verde té de manzanilla o té de jengibre te va ayudar bueno aquí te voy a anexar los otros vídeos que me gusta me gustaría que vieras te los voy a compartir y recuerda si tú ya eres mamá si tú ya estás embarazada si tú lograste tu positivo háznoslo saber 2 14 5 16 20 70 ya que es de la mejor forma que le puedes pagar a diosito porque tú puedes ser el gran motivo para otra mamá aquella que ya perdió la ilusión contigo la puede volver a levantar ok así que espero que les guste este vídeo aquí vamos a anexar a los bebés las pancitas donde se andan moviendo los bebitos y espero de antemano que tú seas la próxima en salir embarazada no pierdas la fe dios nos ama un besote o me voy no me quiero ir sin antes decirle que les recuerdo todas y cada una de ustedes vean el vídeo cómo salir embarazada paso a paso cómo hacer su prueba de ovulación estoy hablando querido porque es de madrugada cómo hacer su de noche digo es de noche van a ser las 10 de la noche mi esposo ya está no mira cómo hacer su test de su ovulación y cómo hacer su test de prueba de embarazo ok chequense ese videito también les voy a invitar a que chequen todas y cada una de ustedes el té que ustedes vean perfecto para lograr su positivo y decreten una vez que encuentres el té decreta no arranques esto no arranques estas ganas de salir embarazada frustrada estresada cansada no baja la azúcar la harina la sal baja la fritura de mí te acuerdas ahí está tu positivo que relájate y para adelante abraza mucho a tu esposito rico sabroso y dile que te apoyo porque pronto viene de junio a lo pronto viene la bebé hermosa que tanto anhelan ok las amo no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!